Bienvenidos, bienvenidas al posgrado de práctica avanzada de enfermería al niño en la comunidad. A continuación vamos a hacer una breve presentación del mismo para que os podáis adentrar en su metodología, contenido y forma de evaluación. Este posgrado se va a realizar de manera virtual, como todos vosotros ya sabéis, pero hay nueve sesiones presenciales que sí que requieren de que vengáis a visitarnos y poder compartir nuestros conocimientos y aprendizaje. Y estas sesiones presenciales se van a realizar en el Campus Cataluña, situado en Tarragona. El posgrado tiene la sede en la Fundación URB y las aulas se llevarán a cabo, las sesiones presenciales, en las aulas del Departamento de Enfermería, Facultad de Enfermería de la URB. Deciros que la coordinación de este posgrado la llevamos Amparo Montoya Alcolea, la doctora María Jiménez y yo misma. Ambas somos docentes de esta universidad y actualmente María Jiménez es nuestra vegana. Amparo y yo somos las profesoras referentes de TICS y de pediatría. Quería hacer una mención especial a dos personas que son Ana Pedraza y María Puy. Son enfermeras, enfermeras pediátricas que encargan una de todo lo que es la globalización y transferencia de conocimiento enfermero a nivel de pediatría, a nivel de Cataluña como es Ana Pedraza y también de ámbito nacional. Ella también está en el Consejo Nacional de Enfermería. Y María Puy, que es la directora de Cuidados de la Dirección Asistencial de Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud, que es la que nos ha facilitado todo el acceso a las prácticas de este posgrado. Los docentes, como podéis observar en este cuadro, son procedentes de diferentes ámbitos geográficos. ¿En función de qué? En función de que hemos buscado a aquellos docentes expertos en el tema que van a tratar. Esto nos lo permite al ser un posgrado semipresencial y, por lo tanto, os invito a que aprovechéis esta ocasión mediante las videoconferencias, ya que en estas videoconferencias va a haber opción de tener un feedback a tiempo real y, quien no pueda, a tiempo diferido, mediante el email o el foro de dudas y preguntas. Dichos docentes pertenecen a diferentes asociaciones, las más conocidas y las de más prestigio de nuestro país, como podéis ver en esta diapositiva. El horario de este posgrado va en función de los días que tenéis que realizar videoconferencias y se inician temas y los días que tenéis que realizar la sesión presencial. Este posgrado consta de siete módulos, seis de contenido y uno de prácticas clínicas. Las clases virtuales se realizan de manera que cada semana se abre un tema, es decir, que cada semana podréis iniciar un nuevo tema. Cada tema tiene material de contenido que podréis visualizar en vuestro Moodle. Una videoconferencia asociada que se realizará a tiempo real y podéis conectaros a tiempo real, pero quien no pueda por motivos de trabajo o por motivos familiares, también lo podrá visualizar a posteriori, ya que quedan grabadas. Las videoconferencias se realizarán cada martes en el horario de 4 a 6 de la tarde, según el docente, y lo tendréis también marcado en el cronograma. Cada tema también tiene un cuestionario de autoaprendizaje que podréis ir realizando a medida que vais avanzando y algunos de ellos, no todos, tienen actividades a entregar. Estas actividades, como veréis más adelante, tienen peso en la nota. También consta de talleres, talleres de simulación práctica y el soporte vital intermedio pediátrico o el avanzado en función de aquel que os hayáis matriculado. De entrada a todos, por matrícula os entra el soporte vital inmediato pediátrico intermedio, pero si alguno de vosotros venís del otro posgrado y queréis hacer el avanzado, tenéis opción de hacerlo más adelante y hablaremos de ello. También deciros que aquel que esté interesado en realizar la SBIP y la SBAP también es posible, porque por calendario veréis que están colocadas, planificadas, de manera que primero se realiza la SBIP y si alguien además quiere salir con el título de posgrado, el título de SBIP y más a más el título de SBAP, también puede matricularse aparte al título de SBAP. Son temas que ya individualmente podemos trabajar mediante el foro de dudas o el email. Y por último, las prácticas clínicas, prácticas clínicas que podréis realizar en centros de atención primaria, siempre dirigido lógicamente a la pediatría. Las podéis realizar en centros de aquí Tarragona, centros de reos, pero también si sois alumnos procedentes de diferentes comunidades autónomas, bajo convenio también las podéis realizar en vuestra localidad. Comentaros que de los siete módulos, el primero es el protocolo de actividades pediátricas y promoción de la salud en edad pediátrica, que es el que vais a iniciar a partir del día 5 del mes siguiente, lactancia materna, alimentación y eliminación en la infancia y adolescencia, desarrollo del niño y del adolescente, enfermería escolar, salud mental en la infancia y la adolescencia, atención de enfermería al niño en situaciones especiales, ética y legislación en la infancia y la adolescencia, y por último, prácticas clínicas y prácticas de simulación. Comentaros también que en los talleres, lo que es la simulación y la Svip o Svap, son 50 horas de simulación correspondiente a 5 créditos. Se realizan, como hemos comentado, el último viernes de cada mes, en la franja de noviembre a junio. Tenéis ahí el enlace que podéis clicar y veréis todo el calendario. Además, comentaros que las prácticas de simulación, que se realizarán aquí en la zona de Tarragona, bien en el aulario, como hemos comentado al inicio, o en algunos de los centros que tenemos colaboradores, van a ser dirigidas a la atención de enfermería en la consulta de atención primaria, soporte vital inmediato u avanzado, atención de enfermería escolar y atención de enfermería en salud mental, siempre, lógicamente, en el campo de la pediatría. Las prácticas clínicas se realizarán también de noviembre de 2019 a noviembre de 2020. Aquí hay un periodo un poquito más amplio. Recordaros que si necesitáis el título de certificación para el verano siguiente, sí que debéis acabar las prácticas en junio de 2020. Pero, para el que no pueda o no le importe obtener el certificado más adelante, tenemos margen hasta noviembre de 2020. Hay 30 horas de prácticas en consultas pediátricas y, lógicamente, son prácticas asistenciales en consultas especializadas y, además, tenéis también el espacio de tutorías de las mismas. A modo de ejemplo, tenéis aquí uno de los cronogramas, el del módulo 1. Como veis, aparece el número de la semana, del 1 al 4, la semana en franja de fecha, el bloque temático que se va a trabajar en esa semana, las sesiones de videoconferencia, cuándo se van a realizar y a la hora que se va a realizar cada una de ellas, sesión presencial, que en este caso tenemos la del taller del viernes 29, de 9 a 18.30, actividades correspondientes, que en este caso, en este módulo, tenemos actividad 1 y actividad 2, correspondiente a la tercera y cuarta semana, la fecha en que se tiene que entregar y su peso en la nota y cuándo se va a obtener esta evaluación. Y, por último, hemos añadido una casilla que anotamos los días festivos que corresponden al mes o a ese módulo. Por lo tanto, a modo de resumen y finalizando, el plan de trabajo de este posgrado consta de clases virtuales, prácticas en centros de comunidad y prácticas de simulación y el curso de acreditación de las VIP-ESVAP, que esta acreditación la da la Sociedad Catalana de Pediatría y el Grupo Español de Resucitación. A modo de evaluación, pues tenemos una prueba objetiva que tiene un peso en la nota del 40%, se dará un primer parcial y un final, un cuestionario, uno no, unos cuantos, cuestionarios de aprendizaje correspondientes a los diferentes temas que tienen también un peso en la nota del 15%, actividades de conocimientos, son estas actividades que según el cronograma se van realizando en función de los temas, sumarán un porcentaje de un 20% y las prácticas de simulación o prácticas clínicas que tienen un peso en la nota del 25%. Estos cuatro ítems dan la nota global del posgrado. A más a más, tenemos la evaluación de las VIP-ESVAP, que es independiente. Como ya he dicho, es una acreditación que otorga la Sociedad Catalana de Pediatría y el Grupo Español de Resucitación. Y sin más, os dejamos abierto el foro de Moodle. Cualquier duda que tengáis, cualquier comentario, sugerencia, aportación, nos podéis escribir mediante este foro que tenéis abierto tanto en el aula general como ya en el módulo 1. Os esperamos y espero que disfrutemos de este posgrado durante todo este curso. Bienvenidos. Gracias.